hola a todos qué tal están el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en algo diferente al usual estamos aquí en un segundo versus que estoy haciendo con mi amigo Godgest que está aquí en llamada conmigo qué tal Godgest cómo estás bien acá un día tranquilo primera vez que hago este tipo de retos tan planeados para hacerlo un vídeo de youtube así que dale a comenzar estás un poco nervioso te podría decir o estás tranquilo un poquito nervioso sí para qué meterte no claro bien el versus constará de tres medium demos que hemos seleccionado entre los dos y tenemos a obsidi gold temple y gel los tres de serponch porque se caracterizan por tener muy pocos objetos y pues podemos grabarlo sin problema el primero será obsidi vamos a hacerle un practice run y bueno vamos a comenzar con la práctica terminamos la practice run de este nivel yo me hice quitando el del practice music hack siete intentos y tú Godgest cuántos intentos te has hecho yo me hice tres no tengo nada de practice hack así que ya tres intentos wow sí sorprendente sí ahora vamos a darle ya de lleno en el modo normal a los niveles ya empezamos ya saben una dos tres pero de cuentas de nuevo porque entre el nivel pero que me preocupa el nivel es que es largo y no lo he practicado demasiado como para acordarme bien de todo y lo más complicado es el inicio cuando hay un wave y luego te pasas a una parte rápida pero no es tan difícil así que puedes pasar a ver ahora sí ya le di click voy a la parte chill ojo te lo paso casi me olvides de verde no ya, ya está, me lo pasé ¿en serio? sí, ya me lo pasé a la primera wow, gg y ahora el tiempo está atemgrino ah, no, ¿ya te saliste del nivel o todavía? no, 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 este, voy a ir para la parte chill aquí si vay, ganas un punto tú ya, a ver me voy poniendo muy nervioso no, 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 no bien el pasado empate nice te imaginas que se hubiera puesto unas cierras ahí esto ha sido un empate porque justo que se lo pasó cuando yo también me lo pasé el antes que yo así que va a un punto para cada uno voy a dejar el nivel ahora vamos a continuar con gold temple el segundo nivel y pues vamos a hacerle la practice run a ver qué tal nos va a los dos a la cuenta de 3 1 2 3 ya bueno gente terminamos la practice run yo tuve menos el este del practice music hack el intento tenemos 5 intentos me dicen 5 intentos y tú got guess en cuántos intentos yo me dice 7 bueno tampoco hay mucha diferencia ahora sí nos salimos del y vamos a intentarlo en modo normal de lleno a ver a verdad la cuenta que es a ver 3 2 1 vamos bien ahí está me morí yo morí en el 20 bueno no falle 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 en la nave o antes no no voy no tengo como moría y bueno bueno por gusto porque luego éste la pierde sí sí otra vez recuerdo cuando más este nivel si éste si está preparado para esa esa nave bien esté estrecha porque lo que me pregunté por qué no me lo he pasado y luego me decidí pasármelo a ver y ya no 42 se supone que tiene que mantener pulsado ahí pero me choqué con una púa a ver allá a ver yo creo que me han costado más las iguales porque no las domino nada sí me pasó la nave y la dual y allí para mí ay no Yo creo que también igual Sí, sí Uff Lejos, lejos, lejos Lo mejor me cayó, me cayó, me cayó Sí, sí Ojo Sí, la moneda Bien, me la pasé ¿Qué? ¿Te la has pasado? No Sí, no sé cómo Si fallas ahorita tienes un intento más Ya, sí, sí No, ya fallé Ya, pues ya Ya, último intento, último intento, último intento Ya, ya, no mal Generoso, ¿eh? Así me lo paso No, es que merecido Sí, sí Ya voy demasiado rápido Ah, ya Oh, 54 ¿Cómo pude fallar ahí? No, fijo ¿Fallé este pasado con los goles? No, fallé en el último O sea, cuando hay dos orbes ahí en el medio Fallé atrás Dos pinchos pequeñitos En ese fallo No sé por qué No puede ser Bueno, no puede ser Ya, bueno, ya F Bueno, F Bueno, gente Este, me lo he pasado yo primero Y Godgess murió en el 50% del nivel Así que Un punto para mí Ya sería 2 a 1 Y vamos a ver si Godgess logra empatarme Con El último nivel Que es Hell Vamos a comenzar con la Practice Run A la cuenta de 1 2 Y 3 Ah Voy a poner el Loaded Sí Por la La No lo puse Real No lo es Real ¿Puedes descontarle intentos al final? Porque por morir Por poner el Laudite Este, morí una vez Sí, yo también Creo que morí como Tres veces Porque le puse Varios Y aquí tenemos La Practice Run De Hell Yo, este Bueno, descontando Y como ya saben El intento del Practice Music Hack Tengo 15 intentos 92 saltos Y un minuto 45 Y tú ¿Cuántos intentos tienes? Yo Con el lag Que me estaba dando A cada rato Menos 2 O 3 intentos Que tuve Unos fallos Cuando se estaba quitando El chatboy Tendré unos 36 O 37 Bueno El lag También es un problema Porque casi me da Un problema Casi me da Este Casi me hace fallar Perdón Este Muchas veces Sí, sí, sí Bueno, ahora Vamos a Jugar el nivel En modo normal Ya Bueno, ahora Vamos a seguir Con Hell Vamos a jugar En modo normal Ya de una vez Y Godgast Da la cuenta Ahora En 3 2 1 Va Bien Estamos en el low detail Para que no se nos lagge Tengo miedo De que al final Me dé un lagazo Y pueda perder Como perdí En la No otra vez En esa curva 36 36 Claro A ver No Me lo pasé Me lo pasé ¿En serio? Uy, sí GG Bueno, este yo Intento más Y Ya Hacemos el desempante Con algún demo Vale Uff Uff Mi último intento Me quedo Mi último intento Ya Me morí No puedo decir Que no haya pasado De ningún lado Ala Yo Desde que fallé En el 70 y tantos Me lo fluqué todo De locos, eh Bien Bueno, gente Vamos 2 a 2 Si Como dije En el principio Del video Vamos a hacer El desempate Con algún demon De los gauntlets Sí, sí Aquí está Ya, entonces Hablaré Bueno, gente Escogimos este nivel Del De este Demon gauntlet Mechanical shoutdown Para hacer el desempate Y bueno Vamos a empezar Con la practice run Este nivel Nos ha caído De sorpresa Puesto que no Hemos practicado Este Solo los anteriores Porque no esperábamos Un empate La verdad Sí, sí Un empate Digno Me da cuenta Para Para comenzar Ya A ver En 3 2 1 Va Va Bueno, gente Ya terminamos La practice run De este nivel Hicimos 2 En el corte Solo van a ver una Que es la última Que hemos hecho Y en este caso Tratando de hacer un progre Yo me hice 29 intentos 66 saltos 66 saltos Y 2 minutos 43 Y tú ¿Cuántos saltos? Yo me hice 7 intentos 77 saltos Y 1 minuto 15 Bueno Están buenas Estas stats Ahora vamos a Intentar el nivel En modo normal Vale Haré cuenta De 3 2 1 Ahora ¿Tú te has Flugeado algún Nivel Desde Desde 0? Yo solo Easy Demons ¿Cómo? Si te has Flugeado algún Nivel Desde el 0% En modo normal Ah Mi mayor fluge Fue De Un Demon Desde el 18 Al 100 No yo si me flugeo De unos cuantos Easy Demons Desde 0 Ayala Es un mayor A ver Espérate No Ala 69 El número divertido Si No Ya sabía Que era El lujo Este No Otra vez Estoy muriendo Ahí EG Bueno Me lo pasé Ya Último intento No No Perdí Otra vez en el mismo lugar Una más una más a ver cuánto haces no me salen los clics, de verdad siento que lo estoy dando bien pero como que lo doy muy tarde sí, pues por eso en ese UFO es cuando lo das bien no te sale a veces no, me morí en el 65 no f, perdí dame mi premio a mentira ¿cuál es mi premio? ¿cuál es mi premio? ¿o no hay? solo te llevas la gloria a la bien, mi dignidad que bien bueno, ya bueno bueno, gente, aquí se quedó al versus Godgaz ganó por un punto más pasándose Mechanical Showdown estuvo bastante reñido el versus sí, la verdad estuvo un poquito reñido por un empate así que ese nivel estaba más o menos difícil pero un poquito de memoria que le tuve al nivel gane bueno aquí se termina el versus ha sido un gusto Godgaz colaborar contigo y pues nos veremos hasta la próxima nom» los los y sel